Y ya está aquí la aurora, que bonito es todo, madre mía, que bonito, que bonito. Tenemos muchas cosas nuevas, armaduras nuevas, colibrí único, nuevos espectros y nuevos saludos. La torre en general sigue como siempre, tenemos las bolas de nieve para congelar a otros jugadores durante unos segundos o a nosotros mismos. Los farolillos también están de vuelta, podremos desear lo que queramos y pulsando triángulo dejaremos que se lleve nuestro deseo. Deseo que Shur me regale la mil voces. Vuela pequeñín, hasta luego. Pero no, no hay bolas de nieve con las que destruir a nuestros enemigos en el mundo abierto. ¿Por qué señor? ¿Por qué? En fin, la nueva actividad la trae Eva. Consiste en un horno con el que podremos hacer dulces para nuestros compañeros a lo largo de la galaxia. Al principio tendremos que buscarnos la vida para descubrir cuál es la receta para estos dulces. Una vez tengamos todas las recetas, podremos hacer nuestro horno de obra maestra y cocinar sin tener que combinar los elementos. Hasta entonces tendremos que combinar dos ingredientes diferentes con uno que es constante. Si la receta no es la adecuada para hacer cualquiera de los dulces, nos dará tránsitos extremos calcinados. ¡Qué buen nombre! Estos tránsitos podremos dárselos a Rajul para recuperar el material gastado en la receta, pero solo el ingrediente constante. Los dos primeros se perderán. Todos los ingredientes los vende Eva o los podremos conseguir en el mundo abierto. Por ejemplo, al hacer bajas con granada nos pueden dar explosión deliciosa y al hacer bajas de colmena nos pueden dar polvo de quitinas. El material constante, esencia de la Aurora, nos lo dan como recompensa de los diferentes contratos de la Aurora, además de dárnoslo por las actividades habituales de Destiny. Ahora os dejo de fondo todas las recetas que se pueden hacer. No sin antes advertiros que uno de los triunfos de la Aurora es precisamente fallar una vez al hacer una receta. Así que si queréis en triunfo, antes de hacer el horno de obra maestra, no olvidéis cocinar una combinación errónea. Estos dulces son para llevárselos a el NPC que quiere hacer. Que corresponda dentro o fuera de la torre para que nos den cosas a cambio. No esperéis grandes recompensas, pero de cara a los triunfos tendremos que entregar por lo menos una vez uno de estos dulces a cada NPC. Dentro de la misión introductoria a la Aurora, Holiday terminará por darnos el colibrí excepcional de las fiestas, pero está roto. Lo que esto significa básicamente es que si queremos hacer que el colibrí haga regalos de Lumen, hay que hacer tres pasos de aventura. La parte sencilla de estos pasos consiste en hacer un dulce para los NPC que nos piden. Lo difícil es el tercer requisito. Es un número determinado de recetas que hay que cocinar y ya podéis ver de fondo que no son dos o tres. También tenemos un nuevo arma, la avalancha. Que para los que no tengan el pase anual es una ametralladora más en el arsenal. No es tan buena como el señor del trueno o cabeza de martillo, pero es otra opción que tenemos con nosotros. Para acabar las armaduras, colibríes y todo lo cosmético estará disponible en Eververso para su compra con monedas de plata o polvo. Además ganaremos un engrama de la Aurora cada vez que subamos de nivel que podemos desmontar con test. Lo más destacable de todo son los nuevos gestos colaborativos. No es necesario que lo tengamos para interactuar con alguien que ya lo tiene, pero es necesario tenerlo, obviamente, para poder ser quien pide a los demás chocar los discos. Y poco más hay que decir. Disfrutad de las navidades y de la Aurora. Hasta otra.